Tomar medidas para evitar contagios de coronavirus será necesario cuando todos los sectores del país logren operar nuevamente con normalidad. El teatro no queda exento de estas medidas y por ello se debe aplicar un protocolo sanitario tanto a las personas que laboran en el teatro como para quienes desarrollan los espectáculos y también para el público. Sí, vamos a tener mucho cuidado con la cantidad de personas para los ensayos, la cantidad de personas para los montajes, que cada uno también sea responsable de llevar su propio mini kit, podamos decirlo así, para poder estar cuidándose y previniendo el virus, además de nosotros proveerle al público general también las formas de que se puedan cuidar. Indispensable va a ser el uso de mascarilla dentro de las instalaciones, el distanciamiento no solamente a la hora de estar frente a boletería sino también a la hora de estar disfrutando del espectáculo. El distanciamiento social será clave para evitar contagios. El teatro Luis Poma, por ejemplo, siempre había operado con 230 butacas, pero cuando abran sus puertas nuevamente a las funciones podrán asistir únicamente 65 personas. El personal del teatro es pequeño, pero a pesar de eso se rotarán para que se cumplan con los lineamientos establecidos. En este caso nosotros nos vamos a multiplicar también para poder designar a una persona y estar rotando a estas personas para poder hacer la toma de temperatura, poner a disposición también cualquier pregunta que la gente tenga, cualquier duda que la gente tenga, la señalización en el piso de los espacios porque sabemos que la gente también a veces puede no saber si realmente está guardando el espacio o no a la hora de hacer una fila en la compra de la boletería. Vamos a poner dispensadores a la vista y al alcance de las personas para que puedan hacer uso del alcohol gel. Tanto el uso de los baños también vamos a habilitar no solamente dentro de los baños sino en las partes del lobby. Vamos a habilitar también un basurero especial para desechar cualquier producto de higiene o de prevención del virus. Aunque los teatros prefieren el contacto con las personas, no descartan la posibilidad de mantener funciones o contenido especial para plataformas digitales. Este contacto con la gente que hoy se ve restringido debe adoptar ciertas formas para poder seguir llegando a más público. Entonces creo que la modalidad sería una modalidad mixta en una segunda etapa, ya que ahora está muy de moda hablar de fases y etapas. La primera etapa que queremos hacer es el reencuentro con el público con grupos pequeños y de forma controlada. Esa sería la primera parte. Una segunda parte es ver cómo esto se puede emigrar a tener algo híbrido entre la gente que esté con nosotros compartiendo ahí y un boleto diferente que se está platicando. Esto todavía no está escrito en piedra, digamos, pero sí estamos platicando ya de tener gente que al mismo tiempo que está viendo el espectáculo sentado. Sentada ahí, ¿verdad? Hay a otra gente que esté viéndonos por medios digitales. Este momento también es difícil para el teatro, por eso Fernando Rodríguez hizo un llamado a sus colegas artistas a ser creativos, a buscar alternativas y no parar con su labor. Hay que tener la habilidad y tener la creatividad para poder adaptarnos a estos tiempos difíciles con las miras y con todo el objetivo de volver a tener cierta normalidad y poder volver a encontrarnos con la gente, sobre todo las artes escénicas. Así es que los invito a que no paren de crear, a que sigan adelante. Rodríguez también instó a los salvadoreños a conocer a sus artistas y a consumir las producciones que con tanto esfuerzo ellos continúan realizando aún en medio de la pandemia. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. ¡Gracias!